En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos a las puertas del otoño. Ya lo decía hace unas semanas, como parece que la Sagrada Liturgia de estos domingos nos presenta un paralelismo con la estación que estamos viviendo. Ya se va vislumbrando el ocaso de la estación estival, el comienzo del otoño, pero también el ocaso del propio año. Y lo mismo en el ritmo litúrgico, también próximo a su término, próximo a su fin. Ya en unas semanas, poco más de un mes, estaremos culminando el año litúrgico. Y de este modo, la Sagrada Liturgia nos presenta hoy para nuestra contemplación el misterio de nuestro Señor Jesucristo. La Majestas Dom, el Señor en su majestad, que como Él mismo nos ha dicho, vendrá un día triunfante y glorioso sobre las nubes del cielo para juzgar a la tierra. Esta es la visión de los cristianos primitivos, cuando tantas veces las referencias a la parusía, al retorno glorioso del Señor, aparecen en las cartas del apóstol San Pablo. Como también en las primeras basílicas romanas, vemos esos ábsides coronados en el Pantocrata, que presenta este Cristo majestuoso, que vendrá un día a juzgarnos. Se nos pone de manifiesto el fin de nuestra existencia y también las realidades últimas, que a todos nos conviene meditar, lo que llamamos los novísimos, las postrimerías, aquello que un día tendremos cada uno de nosotros que afrontar, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Y de este modo, nosotros debemos de caer en la cuenta de la necesidad de cuestionarnos personalmente, de examinarnos cada día acerca de cómo es nuestro seguimiento de Cristo, cómo es nuestro cumplimiento de la ley principal que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, de ese mandamiento que encierra el decálogo, que encierra los otros diez. También caer en la cuenta de que en este rendimiento de cuentas depende toda la eternidad. Nosotros podemos pensar en algo más inmediato, de lo que hagamos ahora, de nuestro esfuerzo cotidiano, de nuestro trabajo, de nuestros ahorros, tendremos después para la jubilación, si es que un día lleno. Pues pensemos en el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe. De lo que hagamos ahora, tendremos un día vida eterna o condenación para siempre. Por eso, en esta contemplación del misterio de nuestro Señor Jesucristo, nos vemos cada uno de nosotros también reflejados. Porque Cristo es el modelo, Cristo es el referente a quien, como discípulos y seguidores suyos, queremos indicar. ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros? Es reconocible verdaderamente el Señor en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestros pensamientos. Osamos todavía muy distantes de ese retrato del Señor en nosotros. Pueden ver los demás y reconocer a Jesucristo. El apóstol San Pablo, en la epístola a los Efesios, nos da una serie de recomendaciones muy importantes. El contexto es que el apóstol está prisionero en Roma, en torno al año 60, 62, más o menos. Y en esa situación de prisión, le llegan noticias de ciertas desviaciones que se están dando en aquella comunidad de Efesios. Algunos discípulos habían introducido ciertas doctrinas de veneración de los ángeles, que de algún modo habían desvirtuado la esencia de nuestra fe, la adoración a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántas veces también pasa esto en nuestras comunidades cristianas? ¿Cuántos cristianos tienen demasiada devoción a un santo, a una vocación, etcétera, y sin embargo desvigan lo esencial de nuestro fe, que es el misterio de nuestro Señor Jesucristo? Apenas se le conocen, apenas se dirigen a Él en su oración. Pues esto sucedía en la comunidad de Efesios. Y por eso las palabras del apóstol no solamente son una puesta de atención en la verdad, sino un llamamiento a la unidad. Porque esas desviaciones en la fe, en la doctrina, acaban dividiendo también a las comunidades. Todas las palabras que el apóstol nos dice hoy en la epístola, nos invitan a vivir en nuestra comunidad cristiana, la unidad como manifestación de la unidad de Dios, que siendo tres personas distintas, es un solo Dios verdadero. Y esto motiva siempre un esfuerzo personal. No es algo que se adquiera de un día para otro, no es que nos lo proponga el apóstol y ya lo vamos a cumplir. Depende de nuestra exigencia, de lo que cada uno de nosotros ponga de interés en vivir en esta unidad, en disminuir el protagonismo propio para que realmente el protagonismo sea del Señor y cada uno de nosotros colabore en esa tarea. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que estamos llamados. Esa esperanza que es la vida eterna. Pedíamos, uniéndonos al salmo del introito, que Dios tenga misericordia de nosotros. El que es justo, que es recto, que se comparezca de nosotros. Esa es la oración del creyente que sabe que un día será juzgado por Dios. Es la suma verdad, en él no hay sombra de duda, todo es claridad. Porque en este mundo estamos siempre sometidos a las acechanzas del maligno enemigo, de Satanás. Justo todo lo contrario de lo que hoy nos dice el apóstol, llamándonos a la unidad. ¿Qué siembra el demonio? Siembra división, siembra discordia, siembra odio, siembra renuncador. Por eso, queridos hermanos, en este esfuerzo por valorar lo que tenemos en común, crezcamos en la unidad, disminuyamos, como decía, ese ego, ese amor propio, ese protagonismo, para dar el protagonismo a quien le corresponde, que es a Jesucristo nuestro Señor. Y ahora fijémonos en las enseñanzas del Santo Evangelio, también hoy muy importantes. Aparece nuestro Señor en diálogo con los fariseos, algo frecuente en tantas ocasiones del Evangelio. Y uno de esos fariseos es un doctor de la ley, es un escriba. Propiamente, el oficio de la escriba era escribir, era redactar documentos. Pero los fariseos proponían que todos los judíos conocieran bien la ley. Por tanto, los escribidos eran perfectos, conocedores de la ley de Moisés. Y no solamente de la ley de Moisés, ley escrita, sino de las tradiciones y leyes y preceptos que se habían ido transmitiendo de una forma oral, a diferencia de los doctores de la ley de los saluceos, que solamente creían y aceptaban aquello que había sido escrito. La pregunta es una pregunta capciosa. Como siempre, los fariseos muestran al acecho con nuestro Señor. Maestro, le dicen, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? La respuesta de nuestro Señor está tomada del libro del Pedro de Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto lo tenían muy presente los fariseos y los judíos fiadosos, puesto que en las filacterias que llevaban en la frente y en las manos, llevaban escritos estos preceptos más importantes de la ley de Dios, para tenerlos siempre meditando, reflexionando en la cabeza día y noche. Y de este modo, la respuesta es la dividente. Nuestro Señor no se salta la tradición. Él mismo lo asegurará. No he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darle el mito. Y hoy aparece esa misma frase de manifiesto. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace referencia a estos dos mandamientos, amarás a Dios de todas las cosas y al prójimo, como uno mismo dice, estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. A menudo los fariseos quieren desacreditar a Jesús, quieren echar por tierra a su autoridad, porque sus palabras les increpan, les ponen a ellos a prueba. Pero al afirmar esto, nuestro Señor Jesucristo es tajante. Y la respuesta por parte de los fariseos es el silencio. Así como cuando Jesús les interroga a ellos y les dice, ¿qué me decís vosotros acerca del Mesías? ¿De quién es Hijo? Y hace una referencia al Salmo 109 que esta tarde hemos recitado en las brísperas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrada de tus pies. Estas palabras del Rey David ponen de manifiesto que nuestro Señor Jesucristo está por encima de la vida. Aunque no parece un texto concreto en el Antiguo Testamento de referencia, la tradición mesiánica decía que el Mesías prometido era un descendiente del Rey David. Y así en el Evangelio, en todos los Evangelios, aparecerán distintas confesiones de fe. Jesús, Hijo de David, apiárate de mí. Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Confesiones y aclamaciones que ponían de manifiesto que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Pero esto no quieren acatarlo aquellos entendidos de David, su soberbia, su orgullo, su amor propio, en definitiva esa hinchazón que se hacían incapaces de descubrir en Jesús el Mesías prometido por Dios. Queridos hermanos, el cumplimiento de David no es un mero precepto que cumplimos y ya está. Como todo lo demás que nos exige nuestra santa religión, conlleva ese encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor, ese deseo al ambiente de imitarlo a Él, de identificarnos plenamente con Él, que tiene como consecuencia vivir lo que Él vivió, amar a Dios de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esforcémonos en vivir en nuestras comunidades cristianas la unidad con el vínculo de la caridad. Seamos cada día más coherentes con lo que conviene a ser cristianos y en definitiva viviremos el mandamiento principal de nuestro Señor Jesucristo que resume toda la historia de la salvación, que resume toda la ley y los profetas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.